El nuevo director de la Agencia de Alianzas Público-Privadas de Medellín denunció ante el Consejo presuntas irregularidades en el acta de inicio de obras de la nueva cárcel metropolitana. En diciembre de 2023, la administración pasada firmó el acta de inicio de obras de la cárcel metropolitana con una concesionaria extranjera sin una interventoría. Ese otro sí tiene como objeto dejar sin efecto el otro sí número uno que hacía mención ahora por considerar que la interventoría es un requisito legal para la ejecución de la totalidad del contrato. También estamos en un proceso de suspensión de mutuo acuerdo con el concesionario del contrato, un trámite para ver cómo vamos a darle trámite. Se aprobaron vigencias futuras por 675 mil millones de pesos para terminar de construir la cárcel, sino que además de ello, y lo más grave, es que se amarró ese contrato de la empresa mexicana por 12 años. Para el proyecto de la modernización de la unidad deportiva Atanasio Girardot faltarían ajustes financieros, jurídicos y comerciales. Vamos a buscar obviamente algo muy importante que es el acompañamiento comercial, yo lo reitero, porque para que todos esos proyectos sean posibles necesitamos trabajar de mano de la comunidad, con los empresarios, con los grandes grupos económicos, con el pequeño comerciante. La cárcel metropolitana en San Cristóbal tendría una capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.